amigos y amigas de la jornada de viente me encuentro en las inmediaciones de casa guayo sobre la 14 oriente casi esquina con el boulevard aquí está el templo de san francisco y bueno pues ustedes escuchan al fondo al vocero del contingente de antorcha campesina que ya se aproxima aquí a casa guayo por el boulevard héroes del 5 de mayo son prácticamente las 12 del día la movilización empezó casi puntual a las 10 de la mañana según agentes de seguridad vial municipal de la capital poblana participarían en esta marcha unas 2.000 personas hay que decir que al frente del contingente vienen pues jóvenes jóvenes que evidentemente no son transportistas y llaman la atención que si hay una movilización a favor de los transportistas en contra de la verificación vehicular pues no haya muchas unidades de transporte hay que recordar que antorcha campesina pues tiene rutas de transporte público tiene grúas como la que estamos viendo que en este momento está arribando en sentido contrario por la 14 oriente hacia acá y otros muchos vehículos pero bueno son jóvenes y personas a pie las que están marchando en contra de la verificación vehicular llama la atención y hasta acá van a llegar porque miren hay una valla con policía y bueno pues como todas las demás manifestaciones que se realizan ante la sede del poder ejecutivo que es casaguayo aquí en el barrio del alto pues hasta acá llegan hasta acá porque ya hay una valla con un número digamos regular de policías no hay un dispositivo extraordinario no se trata tampoco de granaderos no hemos visto alrededor es un dispositivo normal y bueno pues ya están estacionando aquí la grúa del grupo antorchista ahí viene ya el contingente y bueno sigan el mapa interactivo de la jornada de oriente donde estamos dándoles cuenta de lo que sucede con esta movilización ya hay vías desbloqueadas entendemos que cerca del paseo bravo y la zona por donde pasó este contingente ya están liberadas las vías pero si es una zona muy conflictiva la que hay aquí en el bulevario desde el 5 de mayo desde la 2 oriente hasta la 14 oriente están ustedes informadas e informados gracias